Hola chicos, nuevamente yo por aquí trayendo otro video más al canal papá Chicos, esta vez les traemos la review de este jugador inglés que tiene unas estadísticas bastante, bastante, bastante interesantes El señorito Harvey Barnes, si Harvey Barnes creo que se llama, ni se me olvidan los nombres de estos jugadores En fin, un jugador bastante interesante, MSO, con muy buen ritmo y unas estadísticas bastante top Harvey Barnes, entonces aquí vemos un 80 de estatura, elevado a medio a sus índices de juego 3 de skills, eso no nos gusta mucho, 4 de pierna mala, 4 partidos, 5 goles, 1 asistencia Miremos sus estadísticas, aquí vemos que tiene un ritmo de aceleración y un ritmo bastante, bastante decente Para MSO está muy bien, muy top, para estas alturas de juego me parece que es muy top Ahora el tiro es una cosa bestial, 90 remates, 87 de fuerza de tiro Posición de ataque, 97, eso es buenísimo, tiros largos, 92, eso es mucho, mucho, mucho para este jugador Además que tiene 20 tiros, está perfecto para ser un MSO y también puede ser fácilmente un delantero centro En pases, pase corto muy bien, en regate está todo muy bien también Y en físico también las estadísticas son muy buenas Ahora vamos a ver que tal va Ingame, vamos a ver unos clips de él Y al final le vamos a decir que tan bueno es, si merece la pena o no, las monedas que valen Aquí vemos Van Bergen, Barnes en aquí, se gira y le pega zapatazo, bolazo De una vez les digo, el tiro de este jugador es brutal No entiendo por qué tiene tan buen tiro Bueno si, las estadísticas, se siente un tiro bastante top Engancha por aquí, ahí se notarán las 4 de pierna mala, lastimosamente no la colocó bien Miren aquí como se gira muy bien Y pone el pase a Cristiano para que vaya así Tiene Cristiano y lo paran ahí, a Cristiano entre Militao y el otro Miren aquí como se va, miren Engancha, se gira, se gira muy rápido Se acomoda, engancha, rueda el balón La acomoda, se la da a Cristiano nuevamente Le pega a Cristiano y no la alcanza a peinarla bien Miren aquí Grealish, Grealish con Barnes Engancha por aquí, regate, engancha por acá Amague y arquero Aquí nuevamente, Grealish Pasesote para Barnes Y Barnes que ahora si no te va a perdonar chicos Es un jugador que tiene un tiro espectacular Se siente muy sólido el tiro de este jugador Miren aquí nuevamente, no te va a fallar desde ahí Tenlo por seguro Para pegarle en potencia con la pierna mala, muy bien Pero colocado si es un poco más complicado que haga el gol Aquí se va, este es un golazo Este me encanta la definición de Marese Me encantó ese gol Aquí Ruben enganchando por ahí y por acá Centro y Uy, casi no alcanzo a empeinarla bien Barnes aquí Miren aquí ese pase que le pone Y lo que no entiendo ahí es eso que Davidson Sánchez Defensa central del Tottenham le ganó en velocidad a Cristiano Ronaldo Cuando Ronaldo iba en velocidad, iba adelante de él Eso es lo que no entiendo Y me pasa muchas veces con todos mis jugadores Miren aquí, hizo dos goles de cabeza La verdad que va muy bien por arriba este jugador Lo utilicé con esta formación como delantero centro Y después en el segundo tiempo lo utilizaba de MCO Sacaba a Marese, ponía a Ronaldo delantero Y ponía en la punta derecha a Bamberg Esa era la alineación con la cual lo estuvimos utilizándolo En una 4-3-3-4 Creo que es ofensiva la que tiene el MCO Y pues bueno, vamos a ver Vamos a darle la puntuación según las estadísticas Según como fue en game Vamos a darle la puntuación Entonces, ritmo y tiro 10 de 10 Porque la verdad es que es un jugador que tiene un tiro brutal Y el ritmo es bastante bueno Porque se siente un jugador bastante, bastante rápido El tiro es sencillamente brutal Como ya les dije Tiene una muy buena potencia Tiro largo Tiene 20 remates La verdad es que es maravilloso el tiro de este jugador En la parte de pases ¿Por qué no le colocamos un 10 de 10? Porque sencillamente en el pase largo no es muy bueno Que digamos En pase corto si va y venga muy bueno Un buen pase corto Pero al momento de poner pase al vacío Como que se queda el jugador No entiendo por qué Pero el pase no alcanza a ser muy top al final En regate le damos un 8 de 10 Porque el jugador se siente Hay veces que se siente un poco tosco Pero no sé si es la conexión mía o qué Y hay veces que lo siento que se gira muy rápido Entonces le doy esa puntuación Pero yo de igual tengo una mala conexión Así que yo le daría Yo sí creo que podría llegar al 10 de 10 en regate Con una buena conexión Ahora en físico le damos un 8 de 10 Porque el jugador si perdió una que otra pelota En cuerpo a cuerpo con otros jugadores Y por eso le damos el 8 de 10 Ahora la gran pregunta es ¿Merece o no merece la pena Las 500.000 monedas que vale este jugador? Pues en mi parecer Yo siento que está un poco caro este jugador En 550.000 monedas Si no estoy mal fue lo que me gustó Lo siento bastante caro Pero no sé, no sé qué decirle La verdad es que el jugador es muy bueno Por es que 500.000 monedas es mucho Yo diría que este jugador estaría bien En 300.000 monedas 350.000 Estaría perfecto Te va a rendir mucho, 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 mucho Y es un jugador bastante bueno Y sirve bastante Es un jugador que sirve de delantero centro Como de De MSO Inclusive por la banda también te va bien Y pues nada chicos Este ha sido el video de hoy Espero les haya gustado Dejen su like Dejen su pedazo de like Suscríbanse Estamos cerca de llegar a los 300 suscriptores Nos vemos en la próxima Bye bye